muy bien y llegamos al final de este programa tan especial tuvimos todo lo que pasó en el clásico de santa fe pero como esto es dinámica de lo que se viene en la realidad y no de lo impensado porque ya está pensado y diagramado se vino la nueva fecha un nuevo programa en el área en donde vamos a tener partidos el domingo y el día lunes claro después del clásico esto sigue tiene que continuar el campeonato unión estará jugando el domingo como local frente a sarmiento de junín partido de las dos y media de la tarde en la siesta del domingo y colón preparará lo que será su viaje a buenos aires para jugar en canchas de huracán contra barraca central no este lunes sino el de la otra semana tratando de cortar esta racha negativa jugando como visitante nos vamos sí señor hasta el domingo que viene nos esperamos chau chau 2 2 2 Gracias por ver el video.